Buenos días, un gusto saludarles esta mañana una vez más, gracias por conectarse, por dejarnos entrar a su casa, a su sala, a su carro, a su trabajo, que bueno que podemos dedicar un tiempo para poder adorar al Señor en esta mañana y gracias a Dios también le damos por Antonio, Bailey, que nos están ayudando con la música esta mañana y también a nuestros técnicos allá en la computadora, David y su banda, gracias a Dios por esta mañana que nos da la oportunidad de acercarnos al Señor y poder tener este tiempo especial para meditar en su palabra, para adorarle y un ánimo que hay donde está, vamos a disponer nuestro corazón en esta hora para darle al Señor toda la gloria, toda la honra y para darle gracias porque nos ha hecho sus hijos, verdad, eso es lo que hemos venido meditando estos últimos domingos, la carta de los Efesios, todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús y yo les animo esta mañana para que podamos seguir adelante estudiando la palabra de Dios y aprendiendo que es lo que el Señor nos ha llamado a hacer como hijos suyos y las bendiciones que tiene para con nosotros, así que vamos a comenzar este tiempo con una oración ahí donde está, incline su cabeza y vamos a venir en oración al Señor y ponerle este tiempo en sus manos, Señor Jesús en esta hora Padre te damos gracias una vez más porque tú eres bueno Señor porque nos das un día más de vida, porque nos permite Señor tener este tiempo Señor para adorarte, para glorificar tu nombre Señor y también para poder estudiar tu palabra, para poder escuchar Señor lo que tú tienes Señor para nosotros y te pedimos Señor que en esta hora Señor tú puedas hablar en nuestro corazón Señor, que ahí donde están mis hermanos Señor tú puedas tocarles, tú puedas Señor derramar de tu poder sobre sus vidas Señor para que cada uno podamos seguir adelante Señor en medio de las cosas que vivimos Señor, que tú nos des tu guía, nos des de tu fuerza Señor, nos des de tu presencia Señor para que podamos Señor levantarnos, seguir adelante Señor buscando de ti Señor y dando testimonio de tu palabra Señor, ayúdanos a cada uno Señor de nosotros en cada necesidad, en cada situación que nos encontramos Señor para que podamos en esta mañana Señor recibir de tu presencia, de tu poder Señor, de tu aliento en nuestras vidas Señor y que al terminar nuestra reunión esta mañana podamos Señor poder levantarnos con gozo Señor, con ánimo Señor para seguir adelante Señor, nos ponemos en tus manos Señor en esta hora y te pedimos Señor que tu presencia pueda moverse en medio nuestro en este tiempo Señor de adoración, de meditación en tu palabra Señor, también te damos gracias por mis hermanos que han dado sus ofrendas Señor, gracias por su disposición Señor de servir en tu obra, de colaborar Señor, te pido una bendición Señor para tu pueblo Señor que ofrenda con generosidad y con alegría Señor, permite que estas ofrendas Señor sean para la gloria de tu nombre Señor y que cada hermano Señor que da con gozo Señor, tú le sigas bendiciendo Señor y que sigas cumpliendo cada necesidad Señor que hay en medio de tu pueblo Señor, nos ponemos en tus manos Señor y te rogamos que seas tú Señor cada día bendiciendo a cada uno de nosotros Señor, gracias te damos Señor en esta mañana y nos presentamos delante de ti, te pedimos que Señor tú te agrade de todo lo que vamos a hacer en esta mañana Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Así pues vamos a seguir con nuestro tiempo de alabanza y vamos a cantar esta canción que se llama Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Te agradezco que en mi vida estés, te agradezco que en mi vida estés, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrar otra luz, el trono a la cruz y mi deuda pagar De la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré De la cruz al morir, de tu nombre levantaré, de tu leito enamorarte Dejaste el trono para mostrar otra luz, el trono a la cruz Y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré Dejaste el trono para mostrar otra luz, el trono a la cruz Y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré Tu nombre levantaré Tu nombre levantaré ¡Ven! Gracias sublimes ¡Ven! 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 Jesús te adoro, por lo que hiciste en mí. Jesús te adoro, por lo que hiciste en mí. Jesús te adoro, por lo que hiciste en mí. Jesús te adoro, por lo que hiciste en mí. Y vamos a cantar y a decirle... Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Cordero de Dios. Jesús te adoro, por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. ahí su misericordia cuan grande abismo entre nosotros cuan alto monte falla escala con este espero volví al cielo y en la noche te enseña hay en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó me has consumado el fin escrito mi esperanza está en Jesús ¿Quién imagina que era tan grande la plena gracia al corazón el luz eterno dejo su gloria de mi pecado en semisión la luz ha dado soy perdonado soy perdonado el rey de reyes me ha perdonado Señor hermoso te pertenezco mi esperanza mi esperanza está en Jesús ¡Aleluya! 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 sea el que me libertó ¡Aleluya! ¡Aleluya! que la muerte me alargó las cadenas las cadenas que errantó en su nombre salvación esperanza está en Jesús y tus problemas cuando tu cuerpo resucitó resucitó desde el silencio tu gran fugido quebró el poder desde la muerte en ti la victoria está en ti ¡Aleluya! ¡Aleluya! sea el que me libertó ¡Aleluya! de la muerte me alargó las cadenas que errantó en su nombre salvación la esperanza está en Jesús ¡Aleluya! ¡Aleluya! sea el que me libertó ¡Aleluya! 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 de la muerte me alargó las cadenas que errantó en su nombre y salvación la esperanza está en Jesús ¡Aleluya! está en Jesús Él es nuestra esperanza a Él vinimos esta mañana para darle gracias por lo bueno que ha sido con nosotros vamos a decirle me has tomado en tus brazos me has tomado en tus brazos y me has dado salvación de tu amor de tu amor has derramado en mi corazón no sabré agradecerte lo que has hecho por mí sólo puedo sólo puedo darte ahora mi canción salve gracias 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 Señor gracias mi Señor Jesús en la cruz en la cruz hiciste tu vida entregaste todo a Él vida eterna regalaste al morir por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial puedo entrar confiadamente ante ti dile contigo para darte En la cruz de tu vida, te entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti. Vamos a venir al Señor y vamos a decirle, yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias te damos Señor en esta mañana Padre. Señor, gracias por tus bendiciones, gracias Señor por todos tus beneficios Señor. Gracias porque eres bueno con nosotros Señor y gracias por la vida que nos has dado, no solamente físico Señor, pero espiritualmente Señor. Nos has levantado Señor de pecado Señor, de la condenación que había Señor para nosotros y nos has dado vida, nos has dado esperanza Señor. Tú eres nuestra esperanza Señor, en esta mañana te damos gracias Señor y te oramos Señor, rendimos nuestras vidas delante de ti Señor. Yo te pido que toques el corazón de cada uno de mis hermanos ahí donde están Señor, que podamos reconocer Señor, las bendiciones Señor, las cosas grandes Señor que tenemos en ti Señor. Al estudiar tu palabra Señor, al meditar Señor, en todas estas porciones Señor, que estamos meditando estos domingos Señor, que podamos darte gracias Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Salvador, porque nos has adoptado, porque nos has redimido Señor, porque nos has hecho parte de tu familia Señor. Señor, te damos gracias en el nombre de Dios, damos gracias a Dios por este tiempo de adoración, de alabanza que nos permite tener y el privilegio de poder reconocer al Señor como nuestro Dios y darle gracias por todo lo que Él está haciendo, lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que ha hecho por nosotros. Y lo sabemos a través de su palabra, lo miramos a través de su palabra, lo que precisamente hemos estado haciendo aquí estos últimos domingos a través del estudio de esta carta de Pablo a los Efesios. Hemos visto como Pablo de una manera emocionante describe lo que tenemos en Cristo Jesús, lo que somos en Cristo Jesús y el contraste de lo que antes éramos, verdad, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio en esta carta del apóstol Pablo a los Efesios y vamos a analizar un pasaje del capítulo 2, versículo 19 al 22. Hemos estado mirando como Dios ha obrado en nosotros de tal manera que ha hecho realmente maravillas en nosotros. La semana pasada estábamos hablando de como Dios reconcilia dos grupos diferentes. Pablo estaba hablando específicamente de los judíos y gentiles, que a los judíos se creían más cerca de Dios y despreciaban a los gentiles como gente inmoral y alejada de Dios, gente inmunda. Pero lo que nos presenta Pablo es que tanto uno como otro estamos en el mismo nivel, en el mismo terreno. Todos necesitamos de Dios, todos necesitamos reconciliarnos con Dios y unos con los otros. De hecho, la reconciliación de unos con otros es el resultado de nuestra reconciliación con Dios. Así que lo que aprendimos la semana pasada es de que podemos o necesitamos venir a Dios. Nadie es mejor que otro, no nos podemos creer mejores que otras personas. Todos estamos en un mismo nivel y todos necesitamos un salvador, todos necesitamos a Dios para el perdón de nuestros pecados. Todos hemos pecado, como dice Pablo en Romanos, y estamos destituidos de la gloria de Dios. No importa quién seas, no importa lo famoso, la posición que tengas, lo importante que seas, necesitas a Dios, necesitamos a Dios. No hay mejores personas que otras, todos estamos en el mismo nivel. Y cuando ponemos este principio en la cuestión de los conflictos, nos va a ayudar mucho porque la promesa, o lo que Pablo nos está enseñando aquí es que cuando entendemos eso, cuando entendemos que no somos mejores que los demás, estamos en un mejor terreno también para reconciliarnos unos con otros. Así que no podemos ver al hermano o al familiar o al vecino, no lo podemos ver de menos porque la palabra de Dios nos enseña que somos iguales, ¿verdad? Todos necesitamos a Dios, no importa quiénes somos, de dónde vengamos. Todos estamos en un punto muertos y en nuestros delitos y pecados y necesitamos esa vida de Dios, tanto a latinos como americanos, como asiáticos, como cualquiera que sea nuestro trasfondo, necesitamos del Señor. Y esta mañana Pablo continúa dándonos, hablándonos de las ventajas y los privilegios que tenemos en Cristo Jesús. Y esto es muy importante esta mañana porque tenemos que entender los recursos tan tremendos que tenemos en Cristo como cristianos. Hay mucha gente que está luchando con la ansiedad, con el temor, con la desesperación, porque no entiende, porque no ha descubierto los beneficios que tenemos en Cristo Jesús. De hecho, la gente no puede vivir como hijo de Dios porque no entiende lo que tenemos en Cristo Jesús. Por eso la tarea del apóstol en este pasaje es presentarnos estos recursos que tenemos ante nosotros y que va a hacer la diferencia en nuestras vidas, que nos va a ayudar, nos va a enseñar cómo podemos reaccionar, cómo podemos actuar en frente de los retos de la vida, que nos va a ayudar a entender quiénes somos nosotros y qué es lo que tenemos en Cristo Jesús. Este pasaje es bien hermoso, yo le voy a invitar para que ponga atención a lo que nos dice Efesios 2, 19 al 22. Y la palabra de Dios dice así, Fíjense, hay tres hermanos. Hemos las imágenes en este pasaje que son utilizadas como una secuencia, cada una es un avance de la otra. Están diseñadas para enseñarnos esas grandes verdades sobre lo que significa ser cristiano. Están las figuras del reino, somos conciudadanos de los santos, también está la figura de una familia, somos miembros de la familia de Dios y también está la figura de un edificio, somos un templo santo en el Señor para su morada. Estas figuras están diseñadas para enseñarnos, para instruirnos, para que la oración de Pablo, en el capítulo 1 que leímos al principio de nuestra serie, se haga real en nuestras vidas. Dice, les quiero recordar lo que Pablo está orando para que nosotros, para que nosotros recibamos esa iluminación de Dios y dice que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los haya amado, cuál es la riqueza de su gloria, de la gloria de su herencia en los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Son Pablo al principio de su carta ahora para que nosotros podamos entender lo que tenemos en Cristo Jesús y este es un pasaje muy especial en el que Él nos dice quiénes somos en Cristo Jesús, qué son los recursos que tenemos en el Señor. Esto nos va a ayudar y nos va a capacitar para entender qué hacer cuando estamos en dificultades, cuando tenemos problemas, cuando no sabemos cómo resolver nuestras relaciones con las demás personas cuando están afectadas o rotas o tensas. En estos pasajes, en este pasaje que está enfrente de nosotros, vamos a mirar los grandes recursos que podemos tener en el Señor para resolver estos problemas. Así que vamos a empezar examinando con cuidado la manera en que empieza este pasaje, diciendo, ya no sois extranjeros ni forasteros. Y esto es importante porque otra vez Pablo nos recuerda lo que éramos antes, lo hace de una manera negativa, y dice, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros. Eso quiere decir que una vez fuimos extranjeros, que una vez fuimos forasteros, pero ahora ya no lo somos. ¿Qué es un extranjero? Todos hemos sido extranjeros, creo, en un momento u otro en nuestras vidas. Hemos llegado a una ciudad, o a un país, o a un lugar distinto al nuestro. Y cuando tenemos esta experiencia, no sabemos a dónde ir, no sabemos cómo funcionan las cosas. Éramos ignorantes de los recursos de ese lugar. So, un extranjero se caracteriza por no conocer mucho sobre el lugar donde están. Los extranjeros son ignorantes. Y nosotros éramos extranjeros, dice el apóstol. No sabíamos lo que Dios podía hacer por nosotros. No teníamos ninguna idea de los recursos de paz y de gozo y de perdón que tenemos en Cristo Jesús. No sabíamos nada de su capacidad para manejar nuestros temores y preocupaciones. Pero ya no es así. Ahora hemos venido a Cristo, así que ya no somos extranjeros. Y tampoco somos forasteros. Yo estaba pensando, o estaba mirando, tratando de entender la diferencia entre extranjero y forastero. Y bueno, extranjero es alguien que es completamente lejano a una nación. Es alguien de otro país. Y forastero es alguien que está más cerca, es del mismo país, pero es un extraño. Es alguien que a lo mejor va de una ciudad a otra como un peregrino en su propio país, pero que está fuera de lugar, no conoce el lugar donde está. Y así que creo que estas dos palabras también tienen mucho que ver con lo que Pablo ha venido diciendo acerca de los judíos y los gentiles. Los gentiles eran completamente extranjeros, ajenos a los judíos, pero también los judíos, aunque estaban más cerca, todavía eran forasteros. Aunque eran conciudadanos o paisanos de Pablo, la nación escogida de Dios todavía estaban lejos de Dios. Así que tanto unos como otros vivían lejos de Dios y dice Pablo que nosotros éramos extranjeros y forasteros. Puede ser que todavía está en su mente esa imagen de judíos y gentiles que, aunque unos están cerca y otros están lejos, todavía los dos están alejados de una relación con Dios. So, eso éramos nosotros, ¿verdad? Dice, pero que ahora ya no somos extranjeros, ya no somos forasteros, ahora somos miembros. Y empieza a decir, ¿quiénes somos ahora? De eso se trata nuestra reflexión esta mañana, de quiénes somos nosotros. Ya no somos extranjeros, ya no somos forasteros, entonces, ¿quiénes somos? Y hay tres figuras, estas tres figuras que Pablo nos presenta en este pasaje. Y primeramente nos habla de que somos conciudadanos de los santos. Y esta es una gran declaración, es una gran frase porque capta la idea de un reino, de un país, que hemos entrado en un nuevo reino, bajo un nuevo gobierno, bajo una nueva autoridad, cuando nos hemos hecho ciudadanos de este país. En este caso, la Biblia reconoce dos reinos en este mundo. Aparte de las naciones de la tierra que tienen una autoridad temporal, hay dos reinos espirituales. Y cada uno de nosotros pertenece a uno u otro. O estamos bajo el poder y la autoridad de Satanás, o estamos bajo el poder o la autoridad de Dios. Uno u otro tiene el dominio principal sobre nuestras vidas. Cuando uno se convierte en cristiano, uno sale del reino del enemigo, del reino de Satanás, y entra al reino de Dios, es un cambio radical. Jesús habló de su reino que vino a traer entre los hombres y dijo, mi reino no es de este mundo. Por lo cual, Jesús quería decir que su reino no es como ningún gobierno o otra nación del mundo. Su reino es sobre los corazones de las personas. Pero como es un reino, tiene autoridad sobre los hombres. Cuando entramos en el reino de Dios, entramos a un nuevo reino, a una nueva autoridad, a un nuevo rey, a una nueva cabeza. Ya no estamos bajo la esclavitud y el poder del otro gobierno, del gobierno del enemigo. Al estar en otro reino, incluso mientras estamos aquí mismo en la tierra, significa que tenemos ciertas responsabilidades y ciertos privilegios que nos son dados en Cristo. Y en un sentido, esto es lo que hacemos aquí en nuestra iglesia. Hablamos y aprendemos de nuestra historia, de este gran reino de Dios, de lo que es, lo que ha ocurrido, y por qué tenemos privilegios y responsabilidades. De eso estamos, de eso se trata la iglesia, de eso se trata nuestra iglesia, ¿verdad? De aprender qué es lo que tenemos en Cristo Jesús. Así que, como ciudadanos de este reino, tenemos la protección de un rey. Hay poder disponible para nosotros, y recuerden, el poder de Dios es el poder de la resurrección, el poder que levantó a Cristo de los muertos, ese poder está a nuestra disposición. Entonces, desde este primer ejemplo que Pablo nos está poniendo aquí, empezamos a mirar los privilegios que tenemos en Cristo Jesús. venimos a ser parte de un nuevo reino, tenemos la protección de este rey, tenemos el poder de este rey a nuestra disposición, que es un poder que resucita a los muertos. Es un poder que nos da una nueva vida. Así que, Dios nos invita a recorrer a él, para este tipo de recurso, ese tipo de liberación, cuando nosotros lo necesitamos. Así que tenemos acceso al rey, somos conciudadanos de los santos, ¿verdad? Venimos a formar parte de un nuevo reino, y podemos contar con la protección y la justicia de este rey. Pero también Pablo nos da una idea, un concepto muy interesante en esta frase, porque compartimos un tremendo grado de gloria, por así decirlo, porque dice, somos conciudadanos de los santos. ¿De quién está hablando Pablo? Es de la gente que ha seguido a Cristo, de la gente que ha sido escogida por Dios para sus propósitos. Y esto es histórico, es a nivel histórico. Pablo está hablando, tal vez tienen en mente a todos aquellos grandes héroes de la fe, como Abraham, Moisés, Elías, Eliseo, David, y los profetas como Isaías, y Jeremías, y dice que tenemos una herencia con ellos, que pertenecemos al mismo reino, somos conciudadanos de los santos. Yo no sé si usted puede entender esto, puede imaginarse teniendo a Abraham o a Moisés como su paisano, ¿verdad? Podemos decir, somos del mismo país. A veces cuando encontramos a personas de nuestro propio país o aún de nuestro estado o de nuestra ciudad que están aquí en Estados Unidos, nos alegra poder saludarles, ¿verdad? Y poder compartir experiencias, historias, porque nos da gusto encontrar uno de nuestros paisanos. Imagínese lo que será podernos encontrar con todos estos grandes héroes de la fe y saber que somos conciudadanos con ellos, que somos paisanos, que somos miembros del mismo reino. Y cuando Pablo nos está hablando de que somos conciudadanos de estos santos, quiere decir que somos del mismo reino, estamos al mismo nivel que estas personas. Para mí es un privilegio poder pensar en que podemos ser o que somos conciudadanos de estos santos. Eso es interesante el concepto que Pablo nos da aquí. Imagínese llegar al cielo y encontrarnos con esta gente y empezar a compartir esas experiencias. Y no solamente eso, realmente cuando estamos aquí y con nosotros... Gracias. Como él está dirigiendo la historia, de lo que él está haciendo. Por eso es muy importante, es un privilegio formar parte del plan de Dios. Cuando venimos a ser parte del reino de Dios, somos parte de ese plan que él tiene para el mundo, para la historia. Y eso es un gran privilegio de poder tener acceso al rey y caminar con él y ser parte de su plan. Es un gozo poder ser parte del reino de Dios. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí en este pasaje, nos está hablando acerca de quiénes somos nosotros. Ya no somos extranjeros, ya no somos extraños. Ahora somos miembros de este reino de Dios, donde tenemos acceso al rey que es Dios. Donde somos parte de su plavio y parte de sus propósitos para el mundo, para la humanidad, para la historia. Eso es un privilegio. Eso somos usted y yo cuando venimos a Cristo. Pero no solamente eso, hay una segunda cosa, una segunda imagen que Pablo nos presenta en este pasaje. Y nos habla que más que ser parte de un reino, somos parte de la familia de Dios. Por eso miramos que las figuras que Pablo está mostrando en este pasaje van en ascenso, van subiendo de nivel e intimidad con Dios. Somos parte de un reino, del reino de Dios, pero también somos parte de la familia de Dios. Así que esto es muy emocionante. El apóstol dice que somos miembro de la misma familia de Dios. Juan el apóstol fue tan impactado por esta idea, por este concepto, por esta realidad que dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Somos hijos de Dios, somos hijos de Dios vivo. Un hijo siempre excede en posición a cualquier embajador o gobernador o secretario o ministro o senador. Esa es la gran verdad que Pablo está intentando grabar en nuestros corazones. El hecho de que tenemos acceso al Padre, un Padre quien es el Rey, con tremenda autoridad y poder en los asuntos del mundo. La provisión y la protección de un Padre son siempre más íntimas y más personales incluso que aquellas de un Rey. Así que si un Rey está preocupado por el bienestar generado, un Padre está preocupado individualmente por nosotros de una manera más personal y más íntima. Y esto es lo que enseña Jesús. Él dice una y otra vez, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe de lo que tenéis necesidad, pues aún vuestros cabellos están contados. Hay un interés especial de Dios en nosotros cuando venimos a Él y no solamente formamos parte de su reino, pero formamos parte de su familia y Él tiene un interés especial en nosotros. Él es nuestro Padre, Él quiere estar envuelto en cada aspecto de nuestra vida. No está solamente interesado en conseguir justicia para nosotros, pero está interesado en tener una relación personal e íntima con cada uno de nosotros. Y no solamente eso, pero Pablo continúa y nos presenta una tercera figura, es una figura más cercana. Y dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pareciera como que no es algo que va a un nivel más íntimo, porque estamos hablando de un reino, de la familia y ahora hablamos de un edificio. No se oye como que es el siguiente paso o el siguiente nivel. Pero si ponemos atención, si miramos con cuidado lo que Pablo nos está diciendo, de hecho si nos está acercando más cerca, más arriba, a una relación más íntima, porque está poniendo énfasis en la cercanía de los miembros con Dios y los unos con los otros. Cuando hablamos de la familia, es posible que una familia pueda estar dispersa, lejos los unos de los otros. Algunos de nosotros tenemos esa experiencia, nuestras familias están lejos de nosotros, todavía estamos relacionados, todavía somos miembros de esa familia, pero estamos lejos, estamos separados. No nos hemos visto en años, si no fuera por las videoconferencias, tendría años que miráramos a nuestras familias. Pero en la figura de un edificio que nos está presentando Pablo aquí, no hay ninguna separación entre esas piedras que constituyen las paredes de este edificio. No es posible separarlas, todas están unidas. Si las piedras fueran separadas, entonces el edificio se caería. Así que Pablo está realmente llevándonos a una relación mucho más íntima. Ya está el reino, está la familia y ahora está un edificio. En el edificio todos estamos juntos, todos estamos conectados, todos estamos tomando parte importante en esa edificación. Y si esas piedras se separan, entonces el edificio se destruye. Y no solamente eso, pero ese edificio es la morada misma de Dios. Esta idea se relaciona con la figura de un cuerpo. El edificio se convierte en el cuerpo de Dios, la morada donde Dios mismo vive. ¿Y qué podría ser más personal y más íntimo para nosotros que nuestro propio cuerpo? De hecho, usamos una palabra o la palabra íntimo para aquello que tiene que ver con nuestro cuerpo. Una relación íntima es una que nos conmueve físicamente, que conmueve nuestro cuerpo. Por lo tanto, Pablo nos está recordando cuán cerca estamos de Dios. Un Dios de poder, un Dios de amor. Cuán íntima es nuestra relación con Él y cómo Él nos une a todos juntos, los unos con los otros, nos edifica en este tremendo edificio que está edificando. Y el apóstol dice, Cristo mismo es la piedra principal. Esto es muy importante. Somos este edificio, somos la morada de Dios en nosotros. Somos como un cuerpo vivo, donde Dios mismo habita entre nosotros. Este edificio es una figura que nos presenta la unión que tenemos con Dios, pero la unión que tenemos también con nuestros hermanos. Es una imagen muy íntima de lo que somos en Cristo Jesús. Y esa es una palabra importante, porque dice que Cristo es la piedra principal de este edificio. El edificio completo está relacionado con esta piedra principal. El apóstol representa a Jesús como teniendo una relación con nosotros. Así que vamos a ver la importancia de Cristo siempre cuando se relaciona con nosotros. Si nosotros leemos esta carta de los Efesios, siempre vamos a encontrar esas frases en Cristo, en Él, por Él, por medio de Él, por medio de Su sangre, por Su muerte. Todo nos viene en Cristo. Si no tenemos a Cristo, no hay forma que uno pueda tener comunión íntima con Dios. Dice Juan 14.6, que nadie viene al Padre sino por mí. Así que todo está construido en Cristo. Él es la piedra principal de nuestra fe. Esto es muy importante que entendamos, porque sin Cristo no es posible esa comunión. Sin Cristo no es posible esa relación con Dios. Y por eso es importante esta mañana que entendamos nuestra necesidad de venir a Cristo Jesús. Yo no sé si usted forma parte de este reino, de esta familia, de este edificio. Pero lo que Pablo está diciendo es que cuando hemos venido a Cristo, eso somos nosotros. Somos ciudadanos de un nuevo reino. Somos miembros de la familia de Dios y somos edificados donde Dios mismo vive. No sé si usted se da cuenta de las tremendas posibilidades que tenemos en Cristo. Yo no sé si usted ha estado viviendo una vida cristiana mediocre, una vida cristiana indiferente, una vida cristiana donde tiene temor, tiene dudas, tiene preguntas, tiene desánimo, como que no tiene energía, como que su relación con Dios es muy indiferente, muy pesimista. Pero lo que aprendemos en este párrafo de la escritura es que nosotros somos miembros del reino de Dios, somos miembros de la familia de Dios y somos habitación de la misma presencia de Dios. Eso nos debería cambiar la vida, eso debería hacernos cristianos diferentes, entusiastas, animados, gozosos, con paz en nuestro corazón. Yo no me extraña que Pablo pudiera decir todo lo que es un Cristo que me fortalece, porque él sabía quién era él en Cristo Jesús. Y eso es lo que está compartiendo con nosotros esta mañana, de quién somos nosotros en Cristo Jesús. Somos parte de su reino, somos conciudadanos de los santos, somos su familia, somos la morada donde él mismo habita. Y eso es un privilegio y nos abre una cantidad de posibilidades para vivir nuestra vida. Por eso Pablo, a pesar de las tribulaciones que enfrentaba, de las dificultades que enfrentaba, cada cosa que vivía, cada cosa que experimentaba, cada cosa que enfrentaba, él la miraba como una oportunidad, como una posibilidad para ver a Dios obrando en su vida. Yo no sé, esta mañana yo quiero invitarme para que podamos tener ese mismo sentir, para que podamos entender lo que somos en Cristo Jesús, de tal manera que en cualquier circunstancia que nos encontremos, podamos mirar al Señor y venir y decirle Señor, estoy emocionado por ver qué es lo que tú vas a hacer en esta situación, qué es lo que tú vas a hacer en este problema, qué es lo que tú vas a hacer en esta condición que estoy pasando, porque sé que tú eres un Dios verdadero, un Dios poderoso, eres mi Rey, eres mi Padre, eres mi Dios que vives en mí y sé que vas a hacer algo en mi vida, sé que vas a hacer algo en mi situación, sé que vas a hacer algo en mi condición que estoy pasando. Entonces yo le animo esta mañana, si usted no tiene la seguridad de poder venir a Dios como su Padre, de poder venir a Dios como su Rey, yo le invito esta mañana que pueda venir a Cristo hoy. Acuérdense, es a través de Cristo que todas estas cosas son posibles, así que como dice la palabra, hoy es el día de salvación, hoy es el día de poder venir y convertirse en un ciudadano del reino de Dios, hoy es el día que usted puede venir y convertirse en hijo de Dios. Qué maravillosas son esas palabras que Juan nos dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa es la oportunidad que tenemos usted y yo el día de hoy, de venir al Señor y de dejar que Él haga su morada en nosotros, que nos dé su espíritu, que nos haga sus hijos y que nos haga parte de ese reino que Él ha hecho para nosotros. Quiere hacerlo esta mañana, yo le invito a venir al Señor y venir en oración y decirle, Señor, yo quiero ser parte de tu reino, yo quiero ser parte de tu familia, yo quiero ser parte de ese edificio que estás edificando, yo quiero ser, yo quiero que tú seas mi rey, quiero que seas mi Dios, quiero que seas, que vengas a vivir en mi corazón, que vengas a habitar en mi vida de tal manera que pueda seguir adelante, que mi vida pueda ser transformada, que de hecho pueda haber vida en mi. Vamos a pedirle al Señor esta mañana que Él haga su obra en nosotros. Y no importa, no importa si no conoces del Señor, este es el día, pero también si has estado mucho tiempo en la iglesia, también es el momento en que puedas venir al Señor y decirle, Señor, he vivido por debajo de mis posibilidades, he vivido por debajo de los estándares que tú tienes para mí. No he aprovechado los privilegios que tú me has dado porque a lo mejor no he puesto atención o me he distraído o me he alejado de ti, pero este es el momento de acercarnos a Dios y de ver quién somos en Cristo Jesús. Vamos ahora. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por dejarnos saber, Señor, las posibilidades que tenemos en ti, Señor. Señor, lo cercano que tú quieres que nosotros seamos de ti, Señor, el interés que tú tienes por nosotros. Yo no sé cómo se sienten mis hermanos en casa esta mañana, Señor, pero tal vez algunos de ellos piensen que tú los has dejado. Tal vez algunos de ellos piensen que tú no estás escuchando sus oraciones, Señor. Tal vez algunos de ellos están desanimados, Señor, por lo que estamos viviendo, por lo que están viviendo, Señor. Y piensan que tú, Señor, estás lejos, pero tu palabra nos dice que tú estás cerca. No solamente que estás cerca, pero que estás en nuestro corazón. Estás con nosotros. Estás en nosotros, Señor. Y queremos, Señor, echar mano de todas esas posibilidades y recursos y poder que tienes para nosotros, Señor. No para nuestros caprichos y deseos, pero para que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Para que podamos vivir la vida que tú, Señor, has planeado para nosotros, para poder vivir como hijos tuyos, Señor. Sin temor, sin miedo, Señor. Sin duda, sin preocupación, sin toda esa indiferencia, Señor. Señor, sino que de una manera completa entregarnos a ti esta mañana, Padre. Si hay alguien que no te conoce, si hay alguien que no ha experimentado esa vida en ti, Señor. Yo te pido en esta mañana que tú toques su corazón y que pueda venir a ser parte de tu familia, Señor. Tú nos has prometido, Señor, que cuando te reconocemos como Dios, como Salvador, como Señor. Señor, tú haces algo nuevo en nosotros. Nos das vida, nos transformas, nos renuevas, nos cambias, Señor. Señor, yo te pido que si alguien en esta hora que nos está mirando necesita ese cambio, tú puedas venir y tocar su corazón y obrar en su vida y transformarle, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra esta mañana, por dejarnos saber, Señor, quiénes somos en ti, Señor. Y de esos grandes privilegios, Señor, que tenemos en ti, Señor, de tenerte como Dios, como Rey, como nuestro Padre, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor, y te pedimos que al terminar nuestra reunión, en esta mañana podamos levantarnos, Señor, con nuestra frente en alto y caminar como hijos tuyos, sabiendo que estás con nosotros. Y así como el apóstol Pablo puede decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a bendecir a nuestra familia, ahí donde estamos, a nuestra iglesia, con esta bendición sacerdotal, y vamos a decirle, Jehová, te bendiga y te guarde. Jehová, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová, haz de sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga.